La bailarina no se guardó nada, y dio una actualización de cómo están con el chef del reality más famosos de la actualidad. El hotel de los famosos es una caja de sorpresas, todo parece una novela al fiel estilo de grandes dramaturgos en donde reinan las estrategias y traiciones, pero también hay un espacio para el amor, como ha ocurrido con varios participantes del programa. La primer pareja que se formó, si se puede decir de esa manera, es la del cocinero Santiago Albornoz junto a Melody Luz, quienes siempre mostraron que se tenían ganas, pero él le cortó el rostro cuando le dijo que tenía pareja afuera del ciclo. —Vení vení, pasó algo. Hoy los vi hablando, por eso, —preguntó Rodrigo Noya a Luz, a lo que ella contestó, charla va, charla viene, lo de siempre. —No porque ayer, de la nada me levanto y me regaló una flor, me regaló una rosa, ¿entendés? Y le dije ok. Después chapamos dos veces, confesó Melody mientras se mostraban imágenes que Santiago Albornoz salía de uno de los cuartos de la cocina, y se lo veía muy contento junto a la bailarina. —Yo no soy la que tiene que dar explicaciones, afirmó Melody, Santiago sostuvo, yo sí, en ese momento, la artista le dijo que se pare de su novia, así pueden estar juntos, ya sea adentro del hotel mientras ella sea participante, como también afuera del mismo. —Luz remercó, y dice que va y le cuenta eso a la novia, ¿entendés? —Claro, y seguramente me hace quedar a mí como que lo arrincone. Lo até y le comí la boca y no fue así. —Le digo para, le contaste también que vos viniste y me diste una flor. Porque si no quedo yo como la única que busca. Además fue una situación que se dio, no es que lo obligue. —Entonces si cuenta las cosas, que las cuente bien. Creo que estuvo bien, fue rápido. Pero hoy tírala de no basta. Estoy harta de Santi y sus vueltas, harta, cerró Melody y luz. —Gracias. 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 —Gracias.